Hola, yo soy Lupita, bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a elaborar un delicioso tepache para estos días de mucho calor que hemos tenido aquí en el estado de México y creo que pues en todo el país, ¿verdad? Vamos a necesitar una piña que vamos a lavar perfectamente bien con jabón, agua y un cepillito para tallar muy bien la cáscara. También vamos a utilizar piloncillo, aproximadamente unas dos o tres piezas de piloncillo que son aproximadamente 600 gramos. Una raja grande de canela Cuatro clavos de olor y ocho pimientas gordas Este tepache yo lo voy a elaborar en esta olla de barro y también voy a necesitar una cinta y una servilleta. Bueno, pues lo primero es lavar perfectamente bien la piña para poder retirarle toda la cáscara. En la olla de barro que tenemos vamos a vertir aproximadamente 4 litros de agua pura Y vamos a agregar la cáscara de la piña, por eso les decía que hay que lavarla súper bien. Yo nada más voy a utilizar la cáscara, ya la pulpa ustedes pueden comérsela, hacer agua fresca o paletas. También vamos a poner los clavos de olor y las pimientas, la raja de canela y el piloncillo. Yo voy a poner dos conos de piloncillo y pues ya mañana que lo probemos si le hace falta voy a agregar el otro cono. Esto lo vamos a tapar con la servilleta y vamos a detener con la cinta para evitar que pues le vaya a caer algún mosquito, alguna mosca o cualquier insecto, ¿sale? Lo vamos a llevar a un lugar fresco donde no dé el sol y lo vamos a dejar ahí hasta mañana. Regularmente el tepache tarda 2-3 días en estar listo y pues yo mañana ya lo voy a probar. Si le hace falta dulce agrego el otro piloncillo. Aquí ya pasó todo el día de ayer, hoy lo vamos a destapar. Vi que todavía le faltaba fermentar, le faltaba un poquito de dulce así que agregué otro piloncillo. Voy a volver a tapar y lo voy a dejar dos días más. En ese lapso de tiempo hay que cerrar la olla con la servilleta y diario pues hay que moverlo un poquito y volverlo a tapar con la servilleta, ¿sale? Mi tepache tardó 3 días en estar listo. Lo vamos a colar, lo vamos a pasar a una jarra. Si está muy concentrado pueden rebajarlo con un poquito más de agua. Queda delicioso, hay que tomarlo muy frío, es muy refrescante para estos días de calor. Espero que se animen a prepararlo, les va a gustar muchísimo. Y si este video les gustó no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima.